¿Cómo hacer que tu hijo aprenda matemáticas jugando? El dominó Suma de Educate es una herramienta perfecta para potenciar el desarrollo cognitivo y matemático de los niños. Este juego facilita el aprendizaje de conceptos básicos como la Suma, a través de una experiencia lúdica que promueve la comprensión de números y patrones, desarrollando habilidades esenciales como la resolución de problemas, la concentración y la memoria. ¡Ideal para aprender jugando! ¡Haz que cada partida cuente! Encuentra el dominó Suma de Educate y transforma el aprendizaje de tus hijos en una experiencia divertida, disponible en nuestra tienda y distribuidores autorizados. ¡A sumar se ha dicho!